Hace tres años Dios salvó mi vida, me encontraba metido en una adicción muy fuerte, pero descubrí en su amor, descubrí en su perdón, que hay algo más que trabajar, que estudiar, que llenarse de dinero o de riquezas, que servir a los demás. Fue cuando yo a pesar de que vivía enfocado solo en mi trabajo, en mis estudios, en mi universidad, siempre existió un vacío dentro de mi corazón y nunca supe cómo encontrarle una explicación. Fue en ese momento cuando Dios llegó a mi vida y llenó todo ese vacío de todo su amor, de todo su perdón, de toda su comprensión. Existe un ministerio que se llama Maná del Cielo, que no se encarga solo de suplir las necesidades físicas de la gente, sino también va más allá, a lo más profundo del corazón. Va lo que no cuentas a nadie. Maná del Cielo, su lema es llevamos esperanza a la gente y es lo que hacemos. En mi caso personal estoy sirviendo a niños, estoy jugando con ellos, estoy conversando, me he dado cuenta de la realidad, que la que viven es muy fuerte, es muy cruda. Han sido niños con abusos, con violaciones, con maltratos. Y lo único que quiero hacer yo en ese lugar es llevar esa esperanza. Es que ellos dejen esa mentalidad de que van a ser los próximos delincuentes, los próximos ladrones, los próximos miserables, y que cambien su mentalidad a que van a ser la nueva generación de nuestro país. A veces toda la gente y nosotros nos enfocamos solo en lo malo de la sociedad, nos quejamos de los gobiernos, nos quejamos de los errores que han tenido estas autoridades. Pero dime tú, ¿hacemos algo al respecto? Solo tenemos que dejar a un lado nuestra comodidad, extenderlo de nuestras manos, abrir nuestra boca y dejar que ocurran milagros de ella. Haz tu parte, no te quedes sin servir a los demás, porque es allí donde tú encontrarás la verdadera felicidad. por toda esta actividad, há algunas cosas que hacer la familia. ¡Hace tu parte, no te quedes sin vão. ¡Gracias a ti!!! ¡Gracias a ti!!! ¡Gracias a ti, no teamorphones lues équipes de tu vida, y que cambien sur tu ¡Adiós, no te救amos tu viver a la readersa por lo que ya þetta.